Tres municipios de Antioquia, catalogados como no COVID, registraron este lunes sus primeros contagiados. A su vez, en el país, hoy se reportaron 49 muertes por causa del virus. 1.483 casos nuevos de COVID-19 registró este lunes el país. Hoy se reportaron un total de 49 personas fallecidas por causa del virus, con lo cual ya son 1.308 víctimas fatales. Para Antioquia, el Ministerio de Salud confirma 56 nuevos casos de coronavirus. Medellín con 28 casos, Bello con 9 e Itagüí con 5. Son los tres municipios con más casos reportados en la jornada. Yarumal, Tarasá y Arbolete registraron hoy su primer caso de contagio. En Yolombo, hoy se reporta un nuevo caso. En Támesis, con la búsqueda activa, se hallaron dos nuevos contagiados. Y en el Oriente Antioqueño, La Ceja sumó hoy tres nuevos casos de COVID-19. Se trata de tres mujeres, una entre 0 y 9 años, otra entre 10 y 19 años y otra entre 30 y 39 años. Estas mujeres se encuentran en buenas condiciones de salud y están asociadas a un caso que fue confirmado el 3 de junio. Don Matías, después de tener dos pacientes recuperados de COVID-19, nuevamente tiene un contagiado. ¡Suscríbete al canal!